Música La prisión es algo feliz Y hoy brindo por los que un día A mi costado no es igual Estar contigo Sin tus dientes que torturan Y en dulces heredidades Y me salió Me muero Que sin ella no soy nada Si esa almohada hablará Si las paredes hablará Que sería de mi o no Ya será difícil No es nada difícil Oye Esto es Para todos los pesos Para todos los pesos Para donde sea De ti que no hables de joder No, no